¡Que os calléis que estoy haciendo una entrevista, coño! Porque soy inocente. Llegas, te meten dentro, te... te cacheas. Pregunto yo si se arrepentirán fuera de lo que me ha hecho. Qué chulo es el tato. Rizos y love. Lo nuestro no está roto. Si tú te apartas, ella va a volver conmigo. Pero vamos, que si no te alejas tú, te alejo yo. Oye, una cosa. He hablado con tu novia. Yo no tengo novia. Bueno, ella tu exnovia. Y no me gustaría que pensara nada raro. Ya, pero es que yo no voy a volver con ella. Porque es lo peor. ¿Lo entiendes? Ok. Ok. Puta loca de los cojones. No me jodas más, ¿eh? Que no voy a volver contigo nunca. ¿Te queda claro? Que es que no te toco ni con un palo. ¿Me gusta, Yartya? Que me dejes en paz. ¿Vale? Ya no estoy hostia. Me voy a comer jamón. Serrano lo primero. Me iría un poco de fiesta. Y luego me iría para la playa. Aunque sea yo sola, pero me haría una fiesta. Y no quiero tener una relación, y mucho menos contigo. ¿Qué? ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Has hecho algo de lo que te arrepientes? Me he peleado con un par de amigas. Un par de amigas. Con Sarai, por ejemplo. Que estos años que hemos estado juntas. Que ha sido un puntazo. Así la apoya. Y... Que te quiero. Que te quiero un montón. Que te quiero. Tú, que eres tan guapa y tan linda. Tú, que te quiero. Te quedaste a mí. La cosa se pone dura. Sin tu aliento. Lo siento con amargura. Tus calor y sin drogadura. Sin tu aliento. Citanal. La película esa. Que era un día, otro día, otro día lo mismo. No, no sé. Es que se la vimos aquí, India. Sí. Mira, te haces igual. Por eso es lo que pasa aquí, que todos los días haces lo mismo. ¿Te casas? ¿Cómo que te casas? ¿Cómo que te casas? Que tú puedes ser lo que te dé la gana. ¿Que eres lesbiana? Pues te lo dices a tus padres. Que a ti nadie puede quitarte quién eres. A ti no. Nunca. Solo se puede arreglar de una manera, Saray. ¿Qué manera, papa? Mamá. Que no puedo. Tú te casas cuando tu padre te lo diga. O con quién te diga. Ojalá alguien hubiera hecho esto por mí, antes. Señor, es que Saray no se puede casar. Que es lesbiana. Sí. ¿Qué? ¿Qué hemos dado? Joder. A ver. ¿Qué queréis? ¿Que me case? ¿O me caso? Sí. Sí. ¿Cómo queréis? Mañana no se quiere y venirse. Y los votos que hoy acepta, Saray y Armando, delante de sus padres. No sé. No. Ya, mamá. No. ¡Si, Dios mío! ¿Qué te pasa conmigo? Que no soporto a las tías como tú, que me revientan las tías como tú. ¿Te ríes? ¿Te ríes sin mi puta cara de mí? Saray, ¿por qué no te buscas a alguien que te haga feliz? Si tienes un problema, eres tú misma. Se suspende la sesión de cine prevista para esta noche. ¿Estás de coña? ¿Qué, si estoy de coña? ¡Suéltala! ¡Que ha sido sin querer! ¿Ah, sí? Además, yo lo he visto. ¡Suéltala! Eres buenista, Ferreiro. Oye, gracias. No, 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 qué gracia ni gracia. No, estamos en paz. Tú y yo no vamos a ser amigas, ¿eh? Ni ahora ni nunca. Y si me vuelves a decir de quién me puedo enamorar o de quién no me puedo enamorar, te saco el alma. Yo me enamoro de quién me sale a mí del coño. El que está enamorado, no sé, como un poquito en mí. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué? ¿Nos tenemos que entregar? ¿Nos tenemos que entregar? ¡Puta morada de mierda! Envenenaste a Macarena y no me dijiste nada. ¡Puta zeta! Montas todo el puto conjo para hacer abortar a las rubias y se te olvida contármelo. No hay más. ¿Sabes qué? Que los niños son tan agregados. Si tuviera que ir antes, te remontaba la puta cara. ¡Puta morada! ¿Tenés tan vaca? Te perdono a ti. No te perdono, ojo por ojo, diente por diente. Eso te lo enseño yo. ¿Me lo merezco? Sí. Adiós. Chupa. Quiero relajarme a la raja. Que no nos queremos volver ninguno para la cárcel, eh. Son chiquillas, vale. Y ya una puta loca, ¿no? Estefanía, una puta loca por ti. Por ti, porque te quiero. No tienes ni puta idea de querer a alguien. Que no tengo ni idea de querer a alguien y esta mierda de vaya, ¿sí? ¿Eh? ¡Cállate! Yo te quiero de verdad. ¿Va, Luena? ¿Te violó? Sí la violó. Tengo que dar en una sola prueba. Solo quiero estar en paz. Con Dios, con el mundo. Solo quiero estar en paz. Solo eso. No me chutes nada. ¡No me chutes nada! ¡No me chutes! ¡A mí no me chutes nada! ¡Hijo de puta! ¡Tu cabrón! ¡Tu vida! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Me encanta bailar! Sí. Eso es casi amor. Claro que seamos gilipotas. Es una gran fuerza, una tía que tiras adelante, que tiras adelante todo. Es un puto terremoto. ¡Mamá! ¿Qué es que me estás pidiendo que tenga a mi hijo? ¿No me estás pidiendo que tenga una tortuga de la feria? No. 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 No, ni María. Pues rechaza. No lo rechazas porque tú puedes elegir a ti y quieres verle aquí. No, no, no. ¿Tú sabes qué? Que yo estoy loca por ella. Que no se puede que le entrasen con uno por mi. Pero bueno, ¿esta qué es? Pues otras dos juntas aquí hablando sin pegarle ni nada. ¿Será eso, verdad? Bueno, pero con la que te querías jugar... ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Te voy a querer así. ¿Verdad? ¿Qué? ¡Anabel! ¡Macarena y yo ahora somos hermanas! ¡Anabel! ¡Te voy a matar, hija de puta! Yo me muero, mi amor. Yo me muero. No, no, no. No, no, no. Que no lo puedes traer. Que no me... Que no puedes saberlo. ¿Por qué? La pregunta que falles me pagas, pero no. No. ¿Dónde está este uniforme? ¿Qué? Estás embarazada. De veinte días. Y eso es un malfario, y lo dije, pero nadie me creyó. Con la gitana nadie la cree, son cosas de gitanos, porque es todo así. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Que no puede tener hijos, vaya. ¿Y eso cómo va a ser? Yo no he hecho nada, mamá. Te lo juro por mi alma que me muera aquí ahora mismo que yo no he hecho nada. Ya no somos tu familia. Yo antes era más solitaria, no sé, porque es que ahora, desde que la preñadora y eso, ¿sabes? Es como que me cae bien la gente. Y Mario es estéril. No hay nada que arreglar. Yo estoy muy bien, lo voy a tener. Oye, espérate, espérate, lo sé yo, ¿lo ves? Y que por... Pues ya no lo vamos a usar. A ver... Yo quería que pusiese un reto ahí como... Fájate, fájate. Fájate, fájate. Fájate, fájate. Fájate, fájate. Fájate, fájate, fájate. Fájate. Creo que te va a salir muy guapo. Fájate. Fájate, fájate. 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 Fájate, fájate. que yo no iba a parir entre barrotes. Yo a ti te llevo tatuada. ¿Eh? ¿Y me vas a dejar aquí tirada? Se acabó. ¿Qué? ¿Qué te raro de tu risa? ¿Qué te raro de tu pelo negro? ¿Qué te raro de tu cara que tiene en la cara? ¿Qué te raro de tu pelo negro? ¡No se van a olvidar de nosotros en la puta vida! ¿A lo loco? ¿Lo loco? Yo no te traicionaría nunca.